La Comunidad de Plan de Ayala La Fiscalía General del Estado informó que investiga el homicidio de las ocho personas, así como dos lesionados en la comunidad ocurrido. Este domingo por la mañana, dejan hieleras con restos humanos cerca de penales de Apodaca y Topo Chico. El vocero de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, Roberto Álvarez Heredia, confirmó los homicidios e indicó que a las once y treinta de la mañana fue reportado del Ayuntamiento de Acatepec que en dicha localidad se encontraban cinco personas privadas de la vida. Balazos, la Policía del Estado, agentes de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado con el apoyo de La Secretaría de la Defensa Nacional se trasladaron y confirmaron la existencia de ocho personas asesinadas, siete hombres y una mujer, además de dos lesionados hombres, que fueron traslados de inmediato a un nosocomio de Tlapa de Comunfort para recibir atención médica y su condición de salud se reportó como delicada. Sociedad vigilarán carreteras contra tráfico de armas en relación A los hechos la Policía Ministerial realizó las diversas diligencias de ley, declaraciones para conocer cómo sucedieron los hechos y procede al levantamiento de los cuerpos. La vocería informó por la tarde que debido a la distancia de los hechos y sobre las investigaciones aún no contamos con la descripción de los hechos y probables móviles, asimismo, policías del Estado y militares implementaron un operativo de localizaron para detener a los agresores.